Se calcula que en la semana peleamos entre 3, 7 y 15 veces. 3, 7 y 15 veces peleas por WhatsApp. El contexto es porque antes tengo prioridad de hacer 3 o 4 llamadas de trabajo, o tengo que enviar un correo, o tengo que analizar la propuesta que mi jefe me ha dicho, hazlo ahorita y me das tu respuesta. Eso importa. Entonces, claro, lo educado es en breve te respondo, ocupado. Eso es lo educado. Lo gentil es apenas termine lo que estoy haciendo, te respondo, te amo. Lo amoroso es mi vida, estoy ocupado pero ya muero por escribirte. Lo amoroso, lo detallista. Qué lindo que me hayas escrito, por eso existen los audios ahora. Qué lindo que me hayas escrito, apenas termine con esto te hablo, espérame. Eso es lo educado. Claro que también las peleas se dan por WhatsApp. Y son muchas las peleas por WhatsApp hoy en día. Se calcula, apunta Pancho, se calcula que en la semana peleamos entre 3, 7 y 15 veces. 3, 7 y 15 veces peleas por WhatsApp. Ese cálculo se hace estadístico. Es decir, las parejas, sus mínimas peleas son 3 veces por WhatsApp. Y la pelea más frecuente en parejas es, ¿por qué no me contestas? Como si el otro tuviera que ser un resorte, un trampolín que está pendiente de tu celular, pensando que en algún momento le vas a escribir, está atento para ya responderte. No es así, eso se llama presión, se llama sabotaje a la relación, se llama arrinconar, acosar, se llama controlar exageradamente las respuestas de tu pareja. Tu pareja tiene el derecho de responderte cuando esté listo. Lo educado es, apenas puedas me respondes, estaré atenta, bacán. Háblame cuando puedas, yo estaré esperando, bacán. Pero no te molestes si te escribe a los 15 minutos o a los 20, no te molestes. Porque también hay parejas que le contestas y ella dice, ah no, como él no me contestó y se demoró 15 minutos, yo le voy a contestar en 15 minutos. Para que sepa lo que es esperar. No es así, el WhatsApp no tiene por qué subir una competencia de tiempo de quien contesta primero y quien se demora en conquistar. Es una buena herramienta para estar cerca de la persona que amamos. Es una buena herramienta para ayudar a la persona que amamos. Por ejemplo, la otra vez mi esposa me llama y me dice, me quieren estafar. Y yo le digo, a ver, pásame el video, perdón, el texto, sí, le digo, te quieren estafar. Bloquéalo inmediatamente. Y sintió el apoyo, bloqueó inmediatamente. Es una herramienta. Y así como hay herramientas que ayudan a mejorar la comunicación, como el WhatsApp.